Let's going to start today's class with the spelling part, right? Then I'm going to share my screen and I'm going to, and let's go into work conversation. If you have your book, we are going to work on our book, but if you don't have it, don't worry. I'm going to show you, right? Si no tienen su libro, no se preocupen, yo voy a compartir la pantalla. Si tienen su libro, pueden trabajar desde ahí para que les sea más fácil. I don't know if all of you have your book, no se si ya todos tienen su libro o todavía no. Si ya fueron por sus materiales. Did you go by your materials? No? Okay, done well. Yeah, muy bien. Thank you so much for that. So, let's going to start and I'm going to ask to Sarah. Let's going to start with Sarah. Please spell to us the word go on a diet. Go on a diet. Si tienen su libro, estamos trabajando en la página número, espérenme, les digo, 68? No, perdón, 67? 66, 67? Bueno, 66 es donde está el vocabulario. 67 la resolvimos el día anterior a clases. Today we are going to work on 68, nada más, right? But first, let's going to have a spelling. Primero vamos a deletrear. Entonces, página 66, para quienes no tienen, para quienes tienen su libro, ahí está el vocabulario. Y si no, para los que tienen el folleto, en el folleto. Me. Yes, tell me. Los que están en el folleto es lo que está en el libro, ¿verdad? Sí, es una copia de lo que está en el libro. Bueno, solo que tienen un poco menos de ejercicios porque he tratado de no ponerles los ejercicios de listening y speaking, right? Para que esos podamos trabajarlos aquí en clase, digamos. Entonces, resolvemos acá y acá los hacemos. So, Sara, please, spell to us, para toda la clase, go on a diet. Sara, can you hear me? Sí. Okay, go on a diet. Can you hear me? Okay, creo que Sara no. Vamos, Guillermo, please, put on weight. Spell to us, put on weight. Miss. ¿Qué manda? ¿Cuál me dijo? Put on weight. The number two from our brochure. La dos de nuestro folleto y creo que también es la dos en el libro. P-O-T, space, on, n, space, W-A-I-G-H, ¿cómo se dice? H? H-T, put on weight. Put on weight, that's correct. Thank you so much. Vamos, Christopher. Please spell to us the word binge or binge. No? No? Lost weight? No. Tampoco? And digest? No. No, ninguna de las... No ha estudiado su vocabulario. Okay, let's go. Vamos entonces avanzando. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Estamos, mire, pues, si tiene su libro, es la página setenta y, no, sesenta y ocho, creo. Si tiene su folleto, está en la parte de hasta arriba y ahí está el vocabulario. Vamos, Esteban. I'm going to give you time to read. Esteban, please spell to us binge or binge. 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 B-I-N-G-E. Binge. That's correct. Thank you so much. Excederse en alimentos. Ajá, correcto. Excederse en alimentos. Remember that you can find, if you use it in the translator, also that binge can mean borrachera, right? O excederse de las copas. En este caso, binge tiene el contexto general de excederse. Pero como estamos hablando de dietas, as we are talking about diet and food and healthy, we are going to use it with food, no with beers, right? Please, take note of that. Let's go. Jose, please spell to us lost weight. Okay, lost weight. L-O-S-T space W-I-A-G-H-T. Al revés. W-E-I-G-H-T. That's correct. Thank you so much. Tell me. L-O-S-T space W-I-A-G-H-T. Really? Lost weight. Adelgazar o perder peso. Vamos, Gabi. Please spell to us digest. O digest. Gabi Banegas, please. Miss, ¿me escuché ahí? Yes. Okay. Digest. D-I-G-E-S-T. Digest. Thank you so much. Ilsa, please spell to us, put, go on a diet. Go on a diet. Go on a diet. B-U-T space O-N space. D-I-E-C. G-I-E-C. Ponerse abiert. That's correct. Thank you so much. Rocío, please spell to us, put on weight. Put on weight. Put on weight. P-U-T space O-N space W-E-I-G-H-T. Put on weight. Thank you so much. Engordar. That's correct. Arlet, please spell to us. Lo que a todos nos pasó, definitivamente. Arlet, spell to us, please binge. 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 B-I-I-N-G-E. Excederse en alimento. Okay. Thank you so much. Bianca, please spell to us, lost weight. Lost weight. Uh-huh. L-O-C-S. Team space W-E-I-G-H-T. Thank you so much. Perder peso. That's correct. Javes, spell to us, please digest. Digest. D-I-G-E-T. Thank you so much. Gracias. Let's go. Carlos, please spell to us, lost weight. Los wait. Solo que al revés. Primero I y después I. Carlos. No, Carlos no. Perdón. Jonathan, lo siento. Spell to us binge. Binge. D-I-N-G-E. Binge, thank you so much. Excederse en alimentos o comer de más. Andy, please spell to us put on weight. Put on weight. Put on weight. D-U-T space O-N space P-U-N-E-I-G-H. That's correct. Thank you so much. And let's go with Esteban Darana. Fatima, please spell to us go on a diet. G-O space O-N space A space D-I-E-T. That's correct. Thank you so much. Fatima, please spell to us digest. Digest. D-I-G-E-S-T. Digest. Thank you so much. Digerir. Gaby Marroquin, please spell to us put on weight. Put on weight. P-U-T space O-N space O-N space W-E-I-G-H-T. Put on weight. That's correct. Thank you so much. Let's go Zara, please. It's your turn. Can you hear me now? Mis, ¿qué número es? La número uno. If you are in your book, it's the page 76. Página 66, creo, si está en su libro y si está en su folleto. Palabra número uno del vocabulario. Go on a diet. G, no. ¿Cómo se dice la gm? Sí, G. G. Go on a diet. G. 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 Ay, Dios mío. La O. 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 M. A. D. Como cuando algo le duele. ¿Cómo decimos? Cuando algo le duele. Ajá, correcto. I. 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 T. Remember that the I, recuérdense que esta letra, la I es, bueno. No sé si se los enseñé a ustedes, pero we call it the pellizco de la vieja, right? La llamamos el pellizco de la vieja. ¿Por qué? ¿Por qué pellizcan a alguien y me dicen cómo suena? How sounds that? Or how it will say. ¿Cómo va a decir si pellizcan a alguien? Ay. Ay, that's correct. So, this is, me dolió. Really, no. I say the sound that you make. Ya sé que van a decir que les dolió, but I'm referring to the sound that you make, right? So, la I, in English, you are going to pronounce like something hurts you. Como cuando algo les duele. Ay, right? Como cuando alguien los pellizca. Ay. So, let's going to continue. Thank you, Sarah. Andrea, please spell to us the word lost weight. L-O-S-T space W-E-I-G-H-T. That's correct. Thank you so much. Emerson, please, spell to us the word digest. ¿Cómo? Digest. Digerir. Can you spell it, please? Digerir? Yes, in English. Digerir? Yes. ¿Cómo? Es spell it in English. D-I-G-E-S-T. That's correct. Thank you so much. And let's going to ask to Christopher. I don't know if Christopher is ready now. No sé si Christopher ya está listo para deletrear. Or not. Can you spell to us, please, go on a diet? Hacer dieta? O ponerse a dieta? Go on a diet. Go on a diet. 68. Me gustaría, por favor, que avanzáramos en nuestro libro a la página 68 para quienes tienen su libro. Para quienes no lo tienen, don't worry. You can work this on your back part of your brochure, right? Pueden trabajar esto en la parte de atrás de su folleto. I don't know. Can you watch my screen now? I'm going to, let's go into work two exercises now. Written and speaking, right? On the written part, sorry, I have here a table where you have to make a diet for Natalie's, right? Tenemos que hacer una dieta o una tabla de dieta para Natalie. So, I will make it. I will show you. Les repito, pueden trabajarlo si gustan en la parte de atrás de su folleto. O bien, cuando me envíen la tarea, armar un cuadro o hacerlo en digital de igual forma, armar un cuadro en donde ustedes copien este formato. Natalie's diet plan for losing weight. El plan de Natalie para perder peso. In the morning, in the noon, in the afternoon, in the evening. Cuatro comidas, siete días a la semana, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, as you can see here. Monday, Tuesday, ya lo tiene hecho. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Let's go into read. What is she going to eat? ¿Qué va a comer el día lunes en la mañana? Gaby, can you read, please, Gaby Vanegas? And Monday morning, a smoothie with two carrots, one lemon, and a teaspoon of ginger, and a handful of parsley leaves. Okay, thank you so much. Let's go with Ilse from Monday at noon. High school? Monday? Uh-huh. Noon. Oh, Ray, don't kill his, um, armar? That's correct. Thank you so much. Esteban, what is she going to have Monday afternoon? Uh, salad with eggs and baked potatoes. That's correct. Baked potatoes. Thank you so much. Arlet, uh, Monday evening. Muy bien, that's correct. Tell me, do you have some words that you didn't understand there? Alguna palabra o que no entiendan de lo que acabamos de leer hasta el momento. Solo vamos con lunes. Vean que va a tener de dieta lunes. A smoothie with two carrots, one lemon, a teaspoon of ginger, and a handful of parsley leaves. At noon, a handful of raw pumpkin seed and almonds. A salad with eggs and baked potatoes. A meal with strawberries and avocado green tea. Half of an hour and later. Eso suena que se va a morir de hambre en todo el día. So, which words you don't understand about that? ¿Qué palabras no pueden entender acá? De las que tenemos. Sorry? Mi piso que dice abocado. Abocado es aguacate. Ah, gracias. Okay. Another one? Where's? It means que es eggs. ¿Dónde? Lips? Okay. As you, if you can make a circle. Sé que creo, creo que pueden usar en Zoom su lápiz para hacer. So, I'm going to try to find it better. Si pueden ahí, sin rayar mi pantalla, ¿verdad? En exageración. Please. Be conscious with me. Pueden entonces ir encerrándolas o marcándolas ahí. O escribirlas en el chat, if you prefer. Por ejemplo, dice ginger. Ginger means jengibre. Teaspoon, cucharadita. O cuchara. Ah, what else? Parsley, I'm looking for a handful. Una mano llena. O handful se refiere a cuando está completo. Parsley, I'm looking for that because I don't remember. Sé que es como una, como un monte. Pero no me recuerdo de cuál en este, en este instante. So, do you have another one? Pumpkin, calabaza? O you can say ayote. These seeds, no son semillas. Seeds, son semillas. Sí. Almonds, almendras. Este, handful dijimos que era lleno. Leaves son hojas. Y el parsley es el perejil. Right? View. Imagínense lo que se va a tomar en la mañana de lunes. This morning with two carrots, one lemon, a teaspoon of ginger, and a handful of parlaced leaves. Y una mano llena de hojas de perejil. Right? Let's go. Next one. A handful raw of pumpkin seed. Una mano llena de semillas de calabaza. Y semillas y almendras. Eso va a ser solo su almuerzo. I think so. In the afternoon, salad with eggs and baked potatoes. Esa sí estaba fácil. Right? Ensalada de huevos con papas horneadas. And in the night or evening, meal with strawberries and avocado green tea half of an hour later. Dice leche con fresas y avocado o aguacate. Té verde una hora y media después de que haya comido esto. Okay. It sounds like it will be a really difficult day. Next one. Smoothie with one former granite, one banana, and one apple. Let's going to continue, please. Ilse. The next one. Tuesday. More smoothie. With one homemade rice, one banana, and one apple. Thank you so much. Let's go with Jose. Jose, read the second one, please. One miss? Yes, this one. A handful. A handful of walnuts and sunflower seeds. Thank you. Let's go continue, please. Carlos, read the next one. Es el último, ¿verdad, Luis? No, el penúltimo. This one. Okay. Volley chicken braised with mushroom sauce. Mushroom sauce. That's correct. And let's go with, now, Fatima. Read the last one, please. Yogurt with garlic and a cabbage salad with cucumbers and green onions with tea help and a while later. Thank you so much. Vamos, entonces, ¿qué palabras no entendemos de esta segunda parte? Smoothie. Do you know what is smoothie, right? ¿Sí saben qué es un smoothie? Me. This is my from and my from, algo así. Cucumbers. Okay, vamos a ver. Cucumbers es pepino, que ya vi que es la primera que marcaron ahí. I'm going to open the chat. And cabbage es repollo. No se dice red chicken, right? Mushrooms es hongos. Please, don't say red chicken. Seeds, dijimos que eran semillas. With other, boiled, hervido, right? O cocido, nada más. Mushroom, ya dijimos que es hongos. Also, you can say champiñones. Pumby remade es una granada. Pero, no, bueno, no sé si las han visto. Es la fruta de esa granada. O, no sé, no sé cómo, qué otro nombre recibe, pero creo que granada. Walnuts son semillas. ¿Es que nos llamamos granadillas? Ah, eso, gracias, granadillas. Sí, ¿verdad? Ajá. Que son unas como, que tienen como semillitas adentro, right? Yes. La mis quiere que explotemos. Why? Dice Cristo que le salió porque su teléfono se apagó. Ok. Thank you so much. Sí, me llegó su mensaje también de que no había podido ingresar. Gracias, muy amable. Tell me what else. Boilet, dijimos que era hervido. Este, mushroom hongos. Walnuts son las nueces. Pero las que parecen como cerebritos. I don't know if you have seen it. Yes. Las nueces de cerebritos. Pomegranilla, granadilla, me dijeron, ¿verdad? Smitty with one pomegranilla, one banana, and one apple. Un licuado de granadilla, banana, y manzana. And in the noon, a half full of walnuts and sunflower seeds. Una mano llena de nueces y semillas de girasol. Para el almuerzo, boiled chicken, brisked with mushrooms up. Pechuga o pecho, pueden decir también, ¿verdad? De pollo hervida con sopa de hongos. Y en el último, dijimos que cabbage era repollo. Garlic es ajo. What else? Onions, cebollas. And green tea, un té verde después de una hora de lo que se haya comido. So, which one will be your job? ¿Cuál va a ser su trabajo? Now, you have to continue or you have to make the diet for Natalie's plan from Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, even Sunday, right? Su tarea, entonces, va a ser diseñar el resto de días para que Natalie tenga dieta, right? Entonces, ustedes van a hacer el resto de la dieta para Natalie en estos días. So, questions about that? No sé. ¿Alguna pregunta? No. Ustedes pueden buscar ahí. Even if you want to look for internet, a diet or something, pueden hacerlo, right? Si quieren buscar en internet algo que ya está y solo transcribirlo, está bien. No hay ningún problema. So, let's going to have a conversation. Remember, you have to try to use vegetables and something like that, okay? Let's going to start. I'm going to make questions and I would like that all of you answer. What do you think about? Why people do diet? ¿Por qué creen ustedes que las personas hacen dieta? Because they want to lose weight. Ajá. They want to lose weight. What else? They want to have a healthy life. They want to have a healthy life. That's correct. What else? They want not to be more chubby, right? Ya no quieren estar más gorditos. Like me. And quarantine. ¿Como todos? ¿Por recomendación de un doctor? Ajá. Por recomendación de un doctor. By doctor's recommendation. That's correct. Have you know or have you listened about a famous diet in the world? ¿Han escuchado de alguna dieta famosa? Yes? ¿La dieta del agua, me? La dieta del agua. Which one is that? Just drink water? El agua con avena, me. Ah, agua con avena, too. Have you listened to the... Sí, la dieta verde. Cero carbohidratos, me. Cero carbohidratos. Ajá. Ah, what else? The keto diet? Sí. La dieta de la sandía. Apple. La dieta de la sandía. Apple and water. I do... I personally do the kiwi diet. Have you seen the... Have you listened about the kiwi diet? No? Dieta bajo de grasas mía. La dieta del kiwi. You eat everything, but not kiwi. Comen de todo menos kiwi. So, that's the one that I do. Esa es la que yo hago, ¿verdad? La dieta del kiwi, donde como de todo menos kiwi. Eh, it's a good one. Me está funcionando. Para ganar peso, ¿verdad? Ok, let's go. Vamos. What are some benefits of your diet? ¿Cuáles son algunos beneficios de hacer dieta? Tener una vida saludable. Tener una vida saludable. Tener una vida saludable. Ajá. Be healthy. Estar fitness. No más fuerte. Stay fitness. Feel better. Ajá. What else? Find a handsome girl or handsome boy. A pretty girl. Ok, what else? Tell me. Ajá. Sentirse bien con uno mismo, correcto. Dice la dieta para deportistas de élite. ¿Cuál es esa? Esa no me la sé. Amar al cuerpo, mis. Amar su cuerpo. Ajá. Amar su cuerpo, correcto. Sí, esos son muy buenos beneficios. Ok, vamos entonces. What do you include if you have to do diet? ¿Qué harían o qué comerían ustedes si tuvieran que hacer dieta? And with this I'm going to finish. Si tuvieran que hacer dieta, ¿qué comerían? ¿O qué no comerían? Pechuga. Pechuga. Ok. Pechuga. What else? Mis, la dieta verde porque solo se pueden comer cosas verdes. Ah, mis. If I, if, what'll happen if I do my taquitos with salsa verde. Can I eat it like that? Hay que echarle colorante a toda la comida a mí. Eso iba a decir yo. Y si hago mis taquitos en salsa verde, cuentan también como, como dieta. No cuentan como dieta. Ok, thank you so much guys for everything today. Muchas gracias de verdad por asistir a la clase. Please do exercise, stay healthy, stay home, hagan ejercicio. Quédense en tu casa, eso sí, please don't go out. And try to stay healthy. But remember, if the, if the illness gives to you, it attacks to sick people. Ataca más a personas enfermas, right? So, do diet, go on a diet, or do exercise, or try not to eat a lot of things that can be bad to your body, right? Thank you so much for coming today. I hope to see you today in the altares cívicos. Espero verlos en los altares cívicos de hoy. And I hope to see you on Monday by our acto cívico, right? También espero verlos el lunes en el acto cívico. God bless you. Have a nice weekend and see you in the next class. Bye guys. Bye Nis. Bye Nis. Bye Nis.